Cristian es abogado penalista, ¿por qué? Porque, bueno, la justicia avanza contra Fernández, le ha creído el fiscal mucho, evidentemente la ha tenido muy en cuenta a la declarante, a Fabiola, y hay una imputación por causas muy serias para el expresidente. Cristian, buen día. Hola, Cholo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿cuál es tu lectura con el código en la mano? Bueno, ahora empieza el trabajo arduo de la Fiscalía de tratar de acreditar todo lo que ha sostenido en esta suerte de imputación, que significa haber separado determinados hechos extractados de la declaración testimonial de las últimas horas de la presunta víctima. Le corresponde al fiscal empezar a describir de alguna manera cuáles son los hechos que él considera que son delitos y cuáles aquellos que no considera delitos o que le van a resultar difíciles de probar. O sea, cuestiones o privadas o que es una palabra contra la otra. ¿Perdón? Cuestiones o privadas o que son la palabra de uno contra la palabra del otro. Sí, por supuesto. La función del fiscal ahora es bastante complicada, ¿no? Porque tiene que extraer de esa declaración, extraer circunstancias acreditantes, circunstancias probatorias, y de ahí vamos a empezar a ver a desfilar testigos, a traer prueba documental, historias clínicas, historias médicas, eventualmente algún video que exista en la residencia de Olivos, aunque me parece que ha pasado mucho tiempo. Bueno, eso es lo que sucede en una investigación criminal, cualquiera sea el delito. En este caso, en una investigación criminal, no de mucha complejidad, porque el delito no es un delito complejo de investigar, pero sí en el que ha pasado mucho tiempo, y hay muchas personas involucradas. Y sabemos, Cholo, como cualquier delito de estos que se cruzan con la actividad política, que ahí empiezan las complicaciones, ¿no? Vos sabés que, Cristian, una de las cosas que cuando uno... Por un lado, el horror de escuchar una presión psicológica para que una mujer aborte, pero por otro lado, ¿cómo lo probás? Bueno, la violencia reproductiva es un contexto, ¿no? Es un ámbito de violencia que está descrito en la Ley de Protección Integral de la Mujer. Por eso, el fiscal, con muy buen criterio, él no lo imputa como delito. Él dice, esto puede ser una circunstancia delictual o un contexto donde se actuó de una manera, de alguna forma, tratando de condicionar a la presunta víctima para que haga o no haga tal cosa. Yo creo que este es un modo de ir llevando lo que él había dicho en un primer momento como ser una amenaza coactiva, ¿sí? Hacé tal cosa o te sucede tal otra. Porque lo que se había escuchado al principio, esto de no hagas esto porque si no me voy a suicidar, no suena amenaza coactiva, ¿no? Claro, lo que uno ve con todo esto, inteligente, desde el punto de vista de Fabiola y también de su defensa, es que va construyendo un contexto muy grande del acusado. Algunas cosas serán con una reprobación social, pero todo suma en la mirada exterior, ¿eh? Sí, por supuesto, por eso nos perdimos. Se perdió la justicia, la investigación, la posibilidad de que intervenga la defensa de Fernández en la primera declaración, ¿no? No sé por qué el juez Alcolini le privó a la defensa de participar. Incluso la había dejado participar y después le prohibió el acceso bajo la circunstancia esta de no revictimizar a la presunta víctima, siendo que dos días antes o un día antes había dado una entrevista muy... Claro, bueno, ¿hay un pedido de nulidad de eso? ¿Ya ha muerto? Entiendo yo un pedido de nulidad, yo no lo hubiera hecho de esa manera, por supuesto que no opino acerca de la estrategia de la colega, pero bueno, a veces las nulidades no se plantean simplemente para que se dicten y el acto no sirva, porque no deja de sedimentar en cabeza del juez y del fiscal toda la información que dio esa mujer, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Este acto es nulo porque no participó la defensa? Para mí es un acto que no debiera ser válido, pero de ahí a que le saque toda validez a la prueba o a la información que ella ingresó al proceso, bueno, hay un trecho largo. Doctor, buenos días, Gonzalo Prado los saluda. Cortito y al pie, ¿por qué creen su experiencia profesional que el fiscal decidió no citar como testigo y abrir un expediente aparte contra la exministra de las mujeres, perdón, a Yelen Massina? Bueno, recordemos que si hay un paradigma de funcionario público es un ministro. No hay nadie más funcionario público que un ministro. Tanto es funcionario público que el propio jefe de lo público, el presidente, es el que lo eligió para su cargo. Entonces, si un funcionario público en el ejercicio de sus funciones recibe el conocimiento de un hecho delictual netamente y específico relacionado al Ministerio de la Mujer, estamos hablando de un contexto de agresión física entre un hombre contra una mujer. Entonces, si ella no lo hace, no lo transforma en una noticia criminis, en una denuncia frente a la jurisdicción, bueno, ahí hay un incumplimiento de los deberes de su cargo, ¿no? Yo creo que ahí está la razón por la cual el fiscal no la cita a declaración testimonial y se guarda ese dato por si eventualmente la va a imputar. Cristian, supuestamente esto avanza, algunas cosas dicen, miren, la infidelidad es un hecho privado, esto no lo puedo tener en cuenta, o que tenga una imagen de su pareja haciendo el amor o haciendo sexo con otra persona, pero esta sí la voy a tener en cuenta, lo llamo indagatoria, sumado a que hay, creo que debe haber pruebas, de unos llamados y unos mensajes que evidentemente era para coaccionar a que haga o dejara de hacer. ¿Cuál es la pena en los papeles que tiene esto y qué puede pasar en esa indagatoria? Bueno, todos los delitos que se imputan, como son hechos aislados, en un contexto de género, en un contexto de una relación de pareja, pero hechos aislados al fin, los abogados lo vemos como un concurso real. El concurso real es aquel que suma, es decir, este delito tiene una pena, sumo a la pena del delito de al lado, son dos lesiones distintas, no es que tienen una misma pena. Entonces cuando uno empieza a sumar las penas máximas de cada uno de los delitos se encuentra frente a un panorama más o menos agobiante. Pasa los 10 años. Claro, entonces ahí tenemos un problema en función de la libertad de la persona involucrada en un proceso penal. No se olvide usted que es muy importante el parámetro de la pena en expectativa. ¿Qué pena le voy a dar a esta persona si lo llego a condenar al final? Y bueno, le voy a dar 10 años. Bueno, es un parámetro importante para saber si lo dejo en libertad durante el proceso o no lo dejo en libertad. Y no solo el riesgo procesal, es decir, recuerden ustedes que un juez me puede dejar privado de libertad a mí en un proceso penal en el que se me considera inocente hasta que se me sentencie en contra, simplemente cuando yo con mi actitud atento contra la producción probatoria, es decir, llamo y condiciono a los testigos, o eventualmente me sustraigo de la autoridad y no me aparezco cuando el juez me llama. Espera, pero por eso te hablaba de las amenazas coactivas. El ex presidente o su gente puede seguir llamando a los citados, amenazando, comprando, seduciendo, convenciendo de lo que fuera. ¿Eso no amerita que lo pueden dejar detenido en una indagatoria? Eso va a marcar una pauta. Si el hombre, si el imputado, cualquiera, Alberto Ferano, cualquiera de ellos, manifiesta hostilidad contra los testigos, trata de que cambien su declaración, bueno, de eso se trata el riesgo procesal. Está atentando contra la investigación, no hay nadie que sepa más de la prueba penal que el propio imputado, que fue el que presuntamente cometió el delito. Entonces él va a llamar al testigo, él va a ser el... Con el agravante de que fue una persona de mucho poder y tiene mucho contacto. Bueno, eso puede jugar en contra. Yo no creo que con esa imputación lo vayan a privar de libertad, pero bueno. Pero acá quiero venir nuevamente, porque los dos teléfonos del expresidente se secuestraron justamente ante la presunción de que por la denuncia Fabiola Llanes no había cumplido, no había respetado las medidas de restricción que se habían dictado. Si se confirma que Alberto Fernández no las cumplió, ¿no es un motivo para pedir su presión preventiva? Es un motivo para pedir su privación de la libertad. Por supuesto que sí, fundamentalmente porque aparte es otro delito. Si él estaba anoticiado de que no podía hacer lo que estaba tratando de hacer, es un incumplimiento o una desobediencia judicial. Otro delito más. Ser un expresidente en este país no implica que te quito ni te pongo nada, ¿no? No hay ninguna ventaja, nada, digo, ninguna prerrogativa. Ser expresidente, dijo. No debiera. No debiera porque es un ciudadano común. Claro, ahora ya es un ciudadano común. Lo que pasa es que, recordemos, que al ser una persona que su cara es pública, que es público su accionar, su vida, es muy difícil que una persona como Alberto Fernández tenga chance de profugarse, de desaparecer completamente del mapa cuando lo cite. Entonces lo único que quedaría como riesgo procesal para hacerlo privar de libertad durante el proceso es el atentar contra la producción probatoria. Llamar al testigo, condicionarlo, hablar con los médicos para que lo declare, eso sí. Cristian, gracias por esto, fuiste muy claro. Gracias, solo adiós. Adiós a todos. Bueno, Cristian Poletti es abogado penalista. Está muy, muy claro. Entonces, primero, son su ciudadano común, ya está. No hay ningún fuero ni nada que se extienda como en el caso de Estados Unidos, viste, que ahí vemos cosas de Trump que lo protegen mucho por haber sido presidente. Sí, de un fallo de la Corte Suprema. Bueno. Segundo, muchas cosas veo que acusaciones que no son penales, pero son sociales las condenas. Le mostró una foto de su pareja teniendo sexo con una amiga. Bueno, el juez puede decir, señor, eso no me lo muestre, pero va construyendo ante la sociedad una gran condena, una altísima condena. Igual lo que no me deja sorprender es una cosa que dijo Poletti y me parece clave. De todos los delitos que se están investigando, el único que podría hacer que Alberto Fernández sea detenido de forma preventiva es justamente que rechazó respetar una medida de restricción. Él siendo profesor de Derecho, me dice lo que dice. Sí, yo creo que es seguir llamando por cualquier persona, Fabiola, para que hay que decir. Le está entorpeciendo el laburo. Por eso. Entonces, viste cuando decís, ¿no era profesor de Derecho Penal? Algunos segundos para las diez y media. Con once grados de temperatura. Vas elevando, vas elevando. En un ratito te voy a dar sorpresa con la temperatura. Dame sorpresa. Me gustan las sorpresas. ¿Nos falta mucho, Damián? Nos estarían faltando trece segundos, Cholito, para la señal. ¿Cómo llenarías trece segundos sin decir pavadas? Bueno, que estamos en Nacional, que estamos en tu radio con el Cholo Castañón. Y la señal sónica arribará aquí. Tres. Es radio, muchachos. Nacional Noticias. El país en una sola radio.